El Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de San Pedro Sula, la Unión de Notarios de Honduras, la Fundación Frederick Nauman para la Libertad, la Organización Federalismo y Libertad y Honduras Investiga, en cooperación estratégica, realizan el III Congreso Internacional de Derecho Constitucional, evento que se lleva a cabo en el Auditorio Jorge Emil Hoyar de la USAP. Nuestra expectativa es que podamos reflexionar, que los estudiantes puedan formar su propio criterio acerca de la realidad nacional de nuestro país en materia de derecho constitucional. La Fundación Frederick Nauman para la Libertad considera que sin la institución y fortalecimiento de la democracia a través del respeto al constitucionalismo, los países difícilmente saldrán del subdesarrollo. La Constitución como parte fundamental de cualquier Estado de Derecho es muy importante y forma parte de nuestro trabajo en todo el mundo. Estamos presentes en 60 países y cualquier país que quiera crecer, que quiera ser próspero, tiene que apoyar y enfocarse en el Estado de Derecho. Los estudiantes y demás asistentes al III Congreso de Derecho Constitucional consideran que este tipo de actividades son de gran importancia, particularmente por el conocimiento, reconocimiento y apropiación del constitucionalismo como la vía para la institucionalidad de un país. Muy contenta por estar aquí, es un tema que nos importa a todos, es sobre constitucionalismo y pues hablar sobre el constitucionalismo es hablar del país entero y algo que nos importa a todos, no solo a estudiantes de Derecho y a toda la nación. El evento dura tres días y se desarrolla en el Auditorio Jorge Emilio Yard de la Universidad de San Pedro Sula. Entre los disertantes se encuentran profesionales del derecho constitucional del más alto nivel de Latinoamérica.